¿Cuál es la carrera de Santero y Chapur? Me pareció que fue una maniobra apretada y perdí ahí, después lo hice con Facu que también perdí en la curva número 2, una carrera en la cual la Jovina hizo que sea muy compleja y perdimos y ganamos a la vez, así que el sabor de haber dejado todo en la pista y llegamos con chance matemática por lo menos a la última carrera, así que dejaremos todo. ¿Pescar lo perjudicó? No, 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 no pasó bien Domenés que pisamos justito el piano y estaba húmedo y nos corrió. Lo que vimos es que no penaste tanto quizá como venimos hablando en estas últimas series y finales. ¿Con qué? En general, pero no vimos que sufrieras tanto y que el auto no tuviera tanto. Lo que penamos por ahí es un poco de aceleración, muchas veces cuando hace calor por la brida chica, ¿no? Pero hoy que estuvo fresco y que a su vez el clima complicó porque sea muy variable la condición de pista, hizo que sea más auto que otra cosa.